¿Qué tal gente de YouTube? Les habla su amigo Dante y el día de hoy les traigo una nueva review. Les traigo la review del Aerial Ambush de Halo Megaconstructs de décimo aniversario. Este set es un reboot del anterior Aerial Ambush, solo que no tenemos la torreta, desgraciadamente. Pero vamos a pasar a ver las minifiguras. De parte del Covenant tenemos este Grunt, que la verdad viene muy genial porque tiene un tipo color bronce brillante, como metálico, que la verdad se ve muy muy bien. Ojalá sacaran más Grunts así con tono metálico, que haría que nos enamoráramos de estas minifiguras. Este viene con su confiable pistola de plasma y no cuenta con detalles de pintura, más el respirador. También viene en bronce, que se me hubiera gustado que viniera del color de esta parte del tanque de atrás. Y siento que hubiera combinado más, pero aún así es una figura muy muy genial. Vamos a ver nuestro Elite. Este Elite es muy parecido a la serie de Batalla por el Anillo. Pero no tiene los mismos detalles en el brazo, ya que este Elite está basado en el de Halo Wars. Viene con su rifle de as dorado, que va para la colección de las armas de décimo aniversario. Viene en su totalidad de cuerpo gris, con una armadura azul marino. No es azul clara, como el que les dije de Batalla en el Anillo. Este es un azul marino, que le viene muy bien la verdad, porque tiene un tono opaco y se parece a los Elite que hemos tenido en Halo Wars. De parte de la UNSC, tenemos este Flame Marine. Me gustan mucho las minifiguras de los Flame Marine, porque vienen muy completas la verdad. El arma viene en tres partes prácticamente, el tanque, el tubo y el arma. Solo cuenta con detalles en el visor, que es dorado. Y de ahí en fuera, su cuerpo es color verde en militar brillante, con detalles de armadura gris. Hay que tener mucho cuidado con estas minifiguras y se va a guardar, tratar de quitarle su arma, ya que se le quiebran las manos, porque viene muy tensada con este tipo de arma. Vamos a ver nuestro Spartan. Tenemos un Spartan Mark IV, con una escopeta. Y este no viene con mucho detalle de pintura, más que en el visor. Sin embargo, tiene un acabado de pintura muy bonito. Obviamente tiene la armadura parecida al jefe de Halo Infinite. Bueno, no parecida, es la armadura del jefe de Halo Infinite. Es una figura muy, muy fregona. Viene con estos detalles, que la verdad que es lo que hace que me gusten a mí mucho estas figuras de Mega Constructs. Los detalles que le ponen a los moldes, más que nada. Viene en un cuerpo gris y su armadura es muy parecida al tono del Hulk y del color del Flame Marine. Vamos a ver nuestros vehículos de este set, que son lo más chingón de nuestro set. ¿Qué les parece si vemos primero la Banshee? Esta Banshee me recuerda bastante a la de Halo 1, por el acabado de pintura. Bueno, a Halo 1 y con Variable remasterizado, más que nada. Me recuerda mucho a ese juego. Viene un poquito más detallada, por ejemplo, en los cañones. Vienen estas figuras impresas. Estas piezas impresas, que les digo que más me recuerdan a las de Halo 1. Vienen con estas turbinas aquí, ya no son calcas. Igual en la parte de atrás. Las alas no se pueden hacer mucho hacia arriba, más hacia abajo sí se pueden hacer. Cuenta con una base con la que podemos posar nuestra minifigura. Ojalá y el Falcon también tuviera. Por la parte de adentro, tenemos este panel. Es un azul translúcido. Y estas manijas para poder posar nuestro Elite aquí adentro. No viene muy, muy detallada la Banshee, pero viene en un morado claro. Un poco fiel al Covenant. Más fiel al Covenant que otros sets que hemos tenido. Y pues... Este azul brillante que tiene aquí, la verdad es de tener cuidado. Porque no me gustaría rasparlo y que se viera mal. Aquí tiene como unos alerones. Les digo que viene muy menudita esta Banshee. Y tiene mecanismo de disparo. Aquí abajo se le presiona. Aquí están los... Y... Ahí está. Y le apreté de más y se fue para abajo. Pero sí, esta sería nuestra Banshee. Vamos a ver el Falcon. Sí, hace rato me equivoqué. Es el Hulk. Qué güey estoy. Vamos a verlo. Y aquí tenemos nuestro Hulk. Vamos a empezar con los cañones. Porque es un vehículo que la verdad me gusta bastante. Así que vamos a empezar con los cañones. Estos cañones se pueden mover. Tienen muy buen rango. Tenemos otros cañones de este lado. Los cuales se pueden mover en círculo. Ya que tienen... Vienen agarrados a esta pieza de aquí. Se puede apreciar. Permítanme. Ahí está. Se puede apreciar. Viene agarrado a esta pieza de aquí. Entonces tiene bastante movilidad. Tenemos estos misiles. Que vienen en tres. Este viene fijo. Y estos sí se pueden mover un poco más. Un poco más fácil. Por la parte de arriba. Tenemos estas piezas detalladas. Que vienen impresas. Y tenemos estos... Estas hélices. Parecidas a las del... ¿Cómo se llama? A las del Wasp. Se me hace solo un poco raro la parte de aquí atrás. Viene con el logo de la UNSC. Y esta parte... Miene también impresa. De naranja. Es un vehículo... Me gusta mucho. Pero se me hace un poco raro el vehículo. La forma... ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Qué wey! La forma viene un poco rara hacia atrás. Pero pues es fiel al videojuego. Así que creo que hasta que tuve uno. Fue que noté... Noté esa rareza en su... En su forma. Como pueden ver. Parece que hace ese... Y... En la parte de aquí. Tenemos espacio para una minifigura. Tiene un panel detallado. Aquí lo podemos ver. Con calcas. Y... Eso sería... Todo de nuestro hack. Vamos a verlo por abajo. Está un poco mojado. Porque lo acabo de... De limpiar. Y hay que tener un poco de cuidado con esta parte. Para que no nos muevan nuestros... Misiles. Digo si es una persona... Que le gusta tener todos simétricos. Y es algo... Fastidiosín. Tiene estas piezas simulando... Este... Alerones. Y... Ese sería nuestro... Nuestro... Hank. Le disculpen. Es que me encanta... Simplemente me encanta este... Este entre helicóptero y avión. Y pues sin más cargar amigos. Eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó. Por favor denle like. Y suscríbanse. Que me apoyarían a traerles... Mucho más contenido como este. Sin más cargar. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!